Lo que no se puede es poner un impuesto, como quiere el gobierno de Zapatero, a los que más tienen, para que al final lo recauden los que más tienen. Se lo voy a decir más claro, es que en Extremadura la capacidad de recaudar patrimonio, si es que no hay ricos en Extremadura. Yo lo que tengo es una población que la inmensa mayoría no son ni miliuristas. Yo lo que estoy aportando, humildemente, es la visión de un territorio, es la visión de un territorio. Por lo tanto, el impuesto de patrimonio, o como lo quieran llamar, si tuviera que reimplantarse que fuera de carácter nacional, no de carácter autonómico, porque sería, insisto, como he dicho anteriormente, un contrasentido querer grabar a los que más tienen para que eso se quede en los territorios, precisamente de los que mayor nivel de renta tiene el conjunto de sus sociedades.